Una nueva zafra de soja se viene y por supuesto deseamos el mayor de los éxitos a todos los productores de nuestro querido país. La firma Bayer presentó un nuevo pack de productos para el tratamiento de semillas industriales bajo el nombre Acceleron. Por supuesto nuestro equipo estuvo presente en el lanzamiento que se realizó de manera conjunta con la cooperativa Copa San. Más detalles de esta interesante solución nos menciona el ingeniero agrónomo Enrique Fretes. Vamos al material. Estoy aquí con el ingeniero Enrique Fretes que nos va a estar comentando un poco acerca de los detalles y los aspectos más resaltantes. Hola ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal Giselle? ¿Cómo estás? Un gusto poder compartir con ustedes en este evento tan importante para nosotros. El gusto es nuestro. Y bueno ingeniero, comenzamos con este paquete Acceleron tan completo que viene a completar el portfólio de Bayer. Así que comentar un poco acerca de este paquete. Perfecto. Bueno, hoy día creo que la agricultura cada vez está más tecnificada, cada vez nos exige a ser más eficientes. Por lo que Bayer tiene la magnífica oportunidad de poder presentar el pack Acceleron a los productores de Paraguay, donde estamos trayendo importantes innovaciones dentro de este pack, donde estamos hoy aquí en la planta de tratamiento industrial de Copa San. Y bueno, este pack Acceleron está compuesto de varios productos, dentro de los cuales tenemos un producto insecticida para tratamiento de semillas, que es el Zunato, compuesto a base de fipronil más imidacloprid. Por otro lado tenemos un innovador fungicida cura semillas, que es el Evergold Energy, que trae una mezcla de tres activos totalmente sinérgicos, con mucha innovación incorporando el proteoconazole en el tratamiento de semillas, único en Paraguay, y también incorporando una nueva carboxamida en el tratamiento de semillas, que es el Penflufem, y complementando también con el Metalaxil, un activo ya conocido también por los agricultores. Además de esto, se suman productos biológicos inoculantes, en este caso de Rhizobacter, que hacen un pack completo listo para el uso por parte del productor. Excelente, ingeniero, ya que mencionaste el Evergold Energy, ¿puedes hablarnos acerca de los diferenciales que representa este producto? El Evergold Energy, como ya mencioné, está compuesto a base de tres ingredientes activos. Hoy tenemos un complejo importante de enfermedades que son transmitidas por semillas, como también enfermedades que ya están presentes en el suelo, que muchas veces reducen el stand deseado de plantas y con el Evergold Energy hoy estamos ofreciendo esta solución al productor con la mezcla de estos tres activos mencionados, con su efecto sinérgico de ejercer un control altamente eficiente, permitiendo así el desarrollo sin ningún inconveniente del cultivo de acuerdo al stand deseado. Ingeniero, ¿qué nos puedes comentar acerca de los resultados de los ensayos que ya se hicieron? Tenemos muy buenos resultados, tenemos muchos trabajos realizados en su fase precomercial, donde el producto demostró una adaptación completa a lo que el productor hoy necesita. Tenemos una altísima eficiencia sobre las principales enfermedades, tenemos una compatibilidad con los productos biológicos y sin ningún efecto adverso para el tratamiento de la semilla, tanto industrial como también posteriormente seguro vamos a estar teniendo más novedades de otros productos también para el tratamiento on-farm. Ingeniero, ¿será que puedes comentarnos por qué están haciendo la apuesta aquí en este lugar, en esta zona del país de lo que es este lanzamiento? Estamos en esta localidad y en este lugar puntual debido a que estamos realizando la inauguración de esta moderna planta industrial de tratamiento de semillas que están ejecutando y llevando adelante en conjunto la cooperativa Santa María, la cooperativa Copasán en conjunto con Bayer y bueno, hoy es un hito para nosotros porque estamos justamente trayendo mucha innovación, mucha tecnología para los asociados de Copasán. Muchísimas gracias ingeniero por tener este tiempo con nosotros, por compartir también y bueno, que sea un éxito total para ustedes este nuevo lanzamiento, que los productores también estén felices con lo que va a ser este Acceleron en sus campos. Muchas gracias. Muchas gracias Giselle y a disfrutar. Gracias.